Para que te goce, te doy mi palabra, es lo que te digo Porque puedo asegurar la liga de vida y el Jesucristo Y con toda vida, uno lo conoce, un pedido a querer ya Para que te goce, te doy mi palabra, es lo que te digo Porque puedo asegurar la liga de vida y el Jesucristo Son de la gran profeta 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 ¡Aleluya! ¡Fuerte el aplauso para el Señor! Bueno, pues tengo que decir que es un poco accidental que yo esté aquí hoy Yo tenía hace unos días una invitación Y voy a decirles algo que no saben Que yo le dije y que no lo dijeron al pastor Llegué hasta Bolueta Y me dice, me venía diciendo la concha y que ya me veía raro Y llegando aquí me dice, pero ¿qué te pasa? El color, un dolor por todo esto Digo, me pongo grave Digo, me da el H, ir al culto y que me tengan que llevar urgencias Así que llamé al pastor y le dije Pastor, te va a parecer raro, estoy en Bolueta Pero me voy para casa Porque me estoy poniendo grave Bueno, pues todavía no estoy recuperado Y hace ya unos cuantos días O sea, que hice bien en irme Porque si no, entre el guisardo y el valentín Y el tin, me tenían que llevar a el tin Bueno, tan tin, tin, resumido Me tenían que llevar a Basurto Y luego otra cosa Si yo vengo aquí A visitarles Y vengo sin la concha Y no me deja entrar en casa luego Pero literalmente Yo no he venido aquí porque yo trabajo en ninguna asociación Yo trabajo por una empresa de inserción Y mi jefe me ha dicho Que es interesante que conociéramos a esta señora Pero ya que estamos aquí Tengo también una palabrica para compartirle Me alegra ver a mi reciente pastor Juan Me alegre que se fuera Porque es que me hacía llorar en los cultos Y no está bien una persona tan gordo Y así que llore tan a menudo Dios lo utilizó en la palabra tremendamente Amén Mire, resulta que no me funciona El reloj del coche Y cuando me sube el coche Enciendo la radio que tiene Y le bajo el volumen Para que no me moleste Pero tengo el reloj Y lo enciendo Pero sale la voz Y está hablando el locutor Y me interesa lo que dice Dice, sí, sí Son cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil qué Dice, cuatro mil satélites Que están rodeando la Tierra Cuatro mil satélites Civiles Militares Militares De comunicación Espías Vías De todo Y claro Yo últimamente he visto Que ustedes Emiten en directo El culto Y eso es tremendo ¿Saben cómo ha sido llamada Esta era? La era de la comunicación Porque hoy podemos Poner a grabar con un móvil Y que lo vean Todos los que tenemos adheridos En Facebook Por ejemplo Bien Yo soy de la época En la que tuve que poner Algún anuncio en el periódico Y tenía que pagar Y para escribir un libro Tenías que ser Un doctor Un científico Ahora cualquier idiota Puede escribir un libro Porque lo hace en casa Y con su Sí Cualquiera puede hacer comentarios Científicos Que no tienen idea Y los cuelga en internet De hecho hay personas Que vienen Y te dicen Mira Mira lo que dicen Y yo Pero espera Espera ¿Quién lo dice? No, no Que lo he leído en Facebook Ah Entonces seguro que es mentira Yo creo que esta época No es la época De la comunicación Es la época De la confusión Porque hay muchas voces Pero carente De un mensaje real Muy bien Que ser Que sirva Que sea útil Muy bien Pero nosotros tenemos Un mensaje Que es útil Querido Valentín Es el mensaje De la palabra de Dios Amén Pero ¿Por qué es tan difícil Recibir el mensaje De la palabra de Dios? Muy sencillo Mire Hace un tiempo Una metodología Una metodología Para que estés feliz Te sientas bien Haciendo Lo que haces Pero la palabra de Dios No La palabra de Dios Te busca un lío Porque la palabra de Dios No es para que estés bien Como estás La palabra viene Pero para cambiarte Para transformarte Para hacerte diferente Por eso la palabra es tan difícil Por eso la palabra es tan difícil De recibir Y aquí tengo una palabra Para compartir Que se encuentra en Segunda de Crónica 7.14 Dice Si se humillare mi pueblo Sobre el que mi nombre es invocado Si se humillare mi pueblo Pero a ver A ver Si se humillare mi pueblo Pero por qué En qué momento Se está reproduciendo Esa información En qué momento Se está dando Esa reclamación Del pueblo Ustedes saben Que hubo momentos De mucha gloria En Israel Bueno pues jamás Como en esta Se acaba de inaugurar El templo Todos los de alrededor De Israel Le pagan tributo Todos quieren ser Amigos de Israel Salomón Está en el En el más En el mayor De los esplendores De Israel Es el ideal Para el pueblo En la presencia De Dios Contiguos sacrificios De hecho En esta ocasión No pueden sacrificar En el altar de bronce Porque estaba colapsado De tantos sacrificios Y tienen que hacerlo En el atrio Si en el momento De mayor gloria Hay Esta nota Que dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el que Mi nombre es invocado El contexto El contexto En el que está dicha Esta frase Llama un poco La atención ¿Pero por qué? Miren el Dios Del universo Creador del cielo Y de la tierra Está buscando siempre Como bendecir al hombre Cuando el hombre Peca En el huerto Y lo tiene que echar No sabemos cómo Porque la vida No lo dice Pero ya dispuso En su corazón El deseo De hacer sacrificios Y de acercarse a Dios Y ya por ese medio Ellos sabían Si Dios se agradaba O no Porque Abel Sabía que su ofrenda Había sido agradable Y Caín no ¿Cómo? No lo sé En la película Se ve Que el humo De la ofrenda De Abel Sube para arriba Y el humo De la ofrenda De Caín Le cierra los ojos Y se le No sé Si fue eso No lo sé El caso es que Dios Dejaba evidencia De que se complacía O no Pero acto seguido Dios levanta A su siervo Moisés Para darle el modelo Del templo Para habitar En medio de su pueblo Y no se conforma con eso Sino que él mismo Se hace hombre Para habitar Entre los hombres Y no se conforma con eso Sino que Cristo va al cielo Y vierde en el Espíritu Para ser morado En nosotros ¿Te das cuenta? Dios queriendo tener comunión Contacto Amistad Con el ser humano Bendito el Dios De la gloria Que quiere tener amistad Conmigo Siendo que no sirvo Para nada ¿Y por qué hace esto? Muy sencillo Salmo 103 14 Porque él Conoce nuestra condición Se acuerda De que somos polvo O sea Dios Está viendo al pueblo En la mayor De su gloria Pero lo está viendo Días después En la peor De sus bajezas Y Dios Haciendo previsión Porque quiere Tener comunión Con nosotros A bien Emilito Entonces podemos Hacer lo que queramos Porque Dios Nos quiere No sé quién dijo Hace muchos años Una magnífica ilustración Que no la puedo mejorar Los equilibristas Que van por esas cuerdas Tienen una red Debajo Para si se caen Que no se maten Pero normalmente No se caen Van por la cuerda Y no se tiran Los que van a la cuerda No se tiran Se tienen que caer Esa red Esa red de misericordia Que Dios ha puesto No es para que nos tiremos Es por si acaso Nos caemos El ideal de Dios Es que nosotros Andemos en armonía Con él Y dice la Biblia Que Dios Dos no puedan andar juntos Si no están de acuerdo Entonces el ideal de Dios Es que nosotros Vivamos conforme la palabra Conforme la Biblia Miren No podemos ser Ahora Que se yo Como el hermano Manolo De Portugal No Porque es un santo Verdadero Y real Que había que hacer una peana Y ponerlo ahí Y adorarlo De vez en cuando No podemos ser Pero no te conformes Como decía esta señora Que no nos conformemos A la RGI ¿A qué lo decía? No te conformes Solo con decir Que vienes al culto Solo con decir No, no Tienes que intentar mejorar Amén Los señores Quedarte como ustedes Lo llaman Vivir en el área de confort No vivas en el área de confort Intenta mejorar Intenta ser Mejor esposo Mejor esposa Mejor suegra Mejor yedro Mejor nuera Intenta ser mejor ¿Qué es lo que la palabra De Dios quiere? Amén Dice el apóstol Pablo A Timoteo Dice que tu aprovechamiento Que tu crecimiento Que tu desarrollo Lo noten los demás Quiere decir Si yo soy mejor No tengo que ser mejor Porque yo piense Que soy mejor Soy mejor Cuando soy de más utilidad Para los demás Amén Cuando soy de bendición Para Ese es el mejor termómetro Para saber Si estoy mejor Soy de utilidad Soy de bendición O cuando vengo La gente se pone nervioso Pero milito Que es que nos lías ¿Qué podemos hacer? Si es que no sabemos Ya Ya sé que no sabemos Y yo soy el primero Que no sé Muchas veces Me digo Válgame el señor Pastor Hasta responsable Como de casualidad Hasta Y señor Si la gente me viera De verdad Como soy Yo muchas veces digo Pero ¿Por qué puedo predicar yo, señor? Y el que Ah, esto lo dice como Que no Que no Que no soy digno de nada Pero A ver Entonces No has tenido ninguna victoria En tu vida Muchas victorias, Valentín Muchas ¿Por qué? Dice que abajo sué Y ve Aquella inmensa muralla Que dicen los historiadores Que corría un carro En cada dirección O sea Ancha Bien ancha Y le dice el señor ¡Eh! Yo he entregado a Jericón Tu mano Ay, Dios ¿Que le has entregado Mi mano? Sí Pero Pero si es inesto Una hable Sí Pero te la entrego yo Mira Dar unas vueltinas Así alrededor Para que se mareen Para que se mareen Las murallas Y luego Y luego rematáis Tocando un poco Las trompetas Efectivamente Dan vueltas Toca las trompetas Murallas Abajo Porque Dios le había dicho Te entrego Pues eso es lo que ha hecho Dios con nosotros Esas murallas No se podían tirar No había ninguna posibilidad Sigo en un bazoca Pero teníamos que esperar Muchos años Para que se inventara No tenían Lo máximo que tenían Eran tiragomas Nosotros No podíamos luchar Contra lo que tenemos aquí Que es más fuerte todavía Que los muros de Jericón Pero él Hizo el milagro De abrirnos las puertas De darnos la posibilidad Lo hizo Dios Lo hizo él Pero claro No podemos caer en el error Que cayó Josué Toma Jericó Y luego hay un Un cacho de pueblo ahí Como una aldea Y dice Pero No vamos a ir todos Vamos a ir unos pocos Porque Para que vamos a cansar Al pueblo Tú analiza eso Ah Que son pocos ¿Por qué? Hemos vencido a Jericó Ah Que has vencido a Jericó ¿Tú y cuántos más? Ah Que has vencido a Jericó Sí, sí Ya verás Los de Hay Que así se llama la ciudad Les dieron La del galgo liberal Los encorrieron Dice la palabra ¿Qué ha pasado? Ah Que es que tú Ahora mandas pocos Porque ¿Ves dónde está el error? Es que aquí hay que Ibarar muy fino Claro que sí Yo no puedo Nada Usted no puede Nada Nada Pero es que nada Literalmente No puede hacer nada Pero con Dios Puede hacer Absolutamente Todo De hecho Dice la Biblia En Dios Haremos proezas Esta es la diferencia Saber que la gloria Es de Dios Que la obra Es suya Y no nuestra Y en base a eso Sí En base a eso Puedo ser mejor cristiano Muy bueno Miren Hay un pequeño error Que esto es muy difícil De explicar Pastor Juan Muy difícil Hay personas Que lo están haciendo mal Están haciendo cosas mal Que es que lo están haciendo mal Y Dios los bendice Y ellos hacen mal Y Dios los bendice Y dicen Si estoy desagrado Porque Dios me está bendiciendo Claro Como a ver Como que el modelo de Dios Siempre Que hace uno mal Es Enviarte Una enfermedad Que no Que es un error Que si Dios puede hacerlo Bendiciendo Lo va a hacer A ver Dios le dice a Abraham Sal de tu tierra De tu parentela Y yo te bendeciré Sale En Arán Se muere su padre Porque ya era viejo Un poquito después Empieza a multiplicarse Su ganado Y le dice Su sobrino Tío No podemos estar juntos ¿Por qué hijo? Porque no hay Hierba para todos Que tenemos mucho ganado Ah vale hijo Vale ¿Para dónde te vas tú? Pues yo me voy para Galicia Vale Pues yo me voy para Barcelona Direcciones No opuestas A ver Dios le había dicho Sal de tu tierra De tu parentela Sale con su padre Sale con su sobrino Y no La Biblia no dice Que le mando una sarna Ni nada Al revés Los enriquece Los bendice Los enriquece Y esto produce Que se separen Si Dios puede Sacar de ti lo mejor Bendiciéndote Lo va a hacer Lo va a hacer Dios Por eso dice la Biblia O menospreciáis La riqueza De su benignidad De su tolerancia Y de su longanimidad Ignorando Que la benignidad de Dios Te guía el arrepentimiento Que no es Que no es El Dios general Que te quema Que te abraza El que te invita A arrepentirte Que no Que es el Dios tierno Lleno de amor Y de paciencia El que te está Invitando Que te arrepientas Por eso Hay personas Que están haciendo mal Dios le dice Bueno No lo están haciendo tan mal Porque no lo han entendido No lo han entendido Miren Yo cuando entendí una cosa Me rompí Es una cosa básica Pero A ver Hay cosas básicas Que son muy difíciles De entender Porque como tienes En el ideario general Otros datos Pues te confunde Ya lo tienes Y cuando uno Es más Les voy a decir algo muy fuerte ¿Usted cree que un texto Es de una manera? Lo lee en la Biblia Y lo lee Como cree usted Que es el texto Y si alguien le dice Espera, espera Léelo despacio Léelo despacio Lo lees De alma Si no lo dice eso Y como Lo has podido estar leyendo Toda la vida Y leyéndolo mal Y no quiero ponerles ejemplos Pero los tengo De textos Que creemos que son Dicen una cosa Y no dicen eso Dicen otra Pero como Tenemos esa idea Creemos que Y lo lees Y lo lees Como crees Que dice Pues Como con el tema Del pacto Siempre hemos tenido Nosotros Unas cosas muy raras Con el pacto Pues cuando Entendí esto Dice la Biblia Que cada vez Que nos reunimos Conmemoramos Recordamos La muerte del Señor Dice Y el que come y bebe Sin discernir el cuerpo Del Señor Juicio come y bebe Para sí Por lo tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma del pan Y beba de la copa A ver ¿Qué me está diciendo? Primero Que cuando yo Vengo a los pies del Señor Recuerdo que Jesús Murió por mí Que pagó mi deuda Y que Con acción de gracias Vengo y participo Del pan y del vino Pero a ver A ver Emilito A ver Y si me examino Y veo que estoy mal ¿Qué tengo que hacer? Tú haz lo que quieras Yo digo lo que dice la Biblia ¿Ves que estás mal? Bien Pues ven Come el pan Que bebe el vino Eso dice la Biblia Tú puedes hacer lo que quieras Pero lo que la Biblia dice Es que te examines Y después de examinarte Soy un pecador Si soy un granuja Vale Ahora come el pan Y bebe el vino Reconociéndolo Aquí estamos diciendo Que no podemos hacer nada nosotros Que no valemos para nada Que reconocer Y Dios en nosotros Va a producir el querer Como el hacer Por su buena voluntad Fuentes y aplausos Para Dios ¿Por qué no voy a aprobar nunca? Jamás Yo me puedo presentar Como que soy un fiera Pero por adentro sé Que no voy a aprobar nunca ¿Por qué? Porque pertenezco A una raza caída Estoy caído Por naturaleza Por naturaleza Estoy caído Eso dice la Biblia Dice la Biblia Que de mí No puede salir Nada bueno Del hijo de Antonio Y de la Maruja No sale nada bueno Si hay algo Si hay algo que sale bueno De mí Es lo que Dios Ha puesto en mí No es mío Es Dios Que lo ha puesto ¿Qué ocurre Si yo hago este análisis Valentín? Primero que mejoro Mi dependencia de Dios Si yo soy consciente De esto Voy a mejorar Mi dependencia Porque en todo momento Voy a estar como ese niño De la mano del padre Que ve que Si se va de la mano del padre Está perdido Y segundo Que es tan importante Porque vivimos en comunidad Voy a amarte Y a respetarte Como eres A pesar de tu defecto Muy bien Miren Yo les digo Algo que hago yo Algo que hago yo Y les prometo Que es que es real Que es que lo hago A veces Ayer mismo Ayer mismo Cojo un hermano Diciéndome Fulano Tal tal Y a veces No puedes pecar tampoco Como que eres De la ley Tú Tienes la negra Nada más estás No puedes hacerlo tampoco eso Puedes cambiar de tema O decirle Bueno El marico Tiene sus defectos O tal Pero cuando alguien Dice algo de alguien Automáticamente Me viene Como soy yo Pero automático Me habla alguien De alguien Y yo Yo puedo Yo puedo Criticar del rubio Yo puedo Criticar del Ezequiel Yo digo Para dentro Porque para afuera Si para afuera Puedo juzgar A todo el mundo Pero digo por dentro Digo no Yo no puedo juzgarlo El señor Recibe a tu hermano Dios te ha aceptado Como eres Quiere que cambies Y está dándote Las herramientas Para que mejores Y cambies Eso está claro Pero Dios te recibió Como eres Así nos tenemos Que recibir nosotros Esto es un equipo Hermanos Esto es un equipo Miren Barcelona tiene al Messi Pero como este año Estaban mal del equipo No han ganado A Copa de Europa Es un tema de equipo Aquí podemos tener El mejor predicador de España El mejor coro de Europa Pero como no hay equipo México no va a tener mucho Es equipo Y si somos capaces De depender de Dios Y de considerarnos Esto va a ser La bomba Finalizo Uno de los motivos Que nos lleva A dejar de orar Porque dice Si se humillare Mi pueblo Y orare Es que somos fieras ya Somos fieras Llevamos mucho tiempo Y conocemos ya todo Fernandico Dice la Biblia Dice la Biblia Cuando tiene la conversación No me quiero entretener Jacob con su suegro Labán Aquí en aquellos mojones Que hacen de piedra Le dice Le dice Si es que Me has cambiado El sueldo No sé cuántas veces Primero me daba Las rayadas Luego las cuadradas Luego las redondas Luego me has cambiado Treinta veces el sueldo Me has engañado Trabajé siete años Por la guapa Y me diste esa la fea Tuve que trabajar Otros siete años Y si es que Mira la casa Mangao conmigo ¡Vente años! Y leyendo esto Leyendo esto Me viene a la mente Veinte años Y no registra La Biblia Que haga en esos veinte años Ni una oración No lo registra No estoy diciendo No oró No lo sé Pero la Biblia No registra Que en esos veinte años Orara ¿Sabes por qué no oró? Porque Era un fiera Siempre se salía Hiloso de todas Por las artes Y las trampas Que utilizaba Siempre Yo a Jacob Le llamo Jacob Alias Maguiber Que con un chicle Y un palo Ganaba una guerra Era un fiera Pues Jacob Era alias Maguiber Con nada Con nada Era capaz Sin embargo Cuando lucha Con el ángel Enpenier Después de pasar El valle de Jaboz El valle de vaciamiento Se mira en el bolso No tiene un chicle No tiene un palo No tiene una castañuela Ya no tiene nada Se ha quedado sin nada Y allí se ha rendido a Dios Y ha salido cojeando A partir de ahí Ya su nombre Ya no es Jacob Ya no es el engañador Ya no es el suplantador Cuando se ha visto perdido Cuando se ha visto Que ya no puede hacer nada Ahí Dios le ha cambiado ¿Sabes? Siempre Mírate a ti Y ve que no puedes Que no sirves Y estarás en el buen camino Para cambiar Para ser como Dios quiere que sea Fuentes aplausos Que Dios le bendiga Bueno Gracias a Dios Por su palabra María Manos Nos ponemos de pie Para dar gracias Mañana oración La del coro